Música Me alegro de poder saludarte Mediante este vídeo Voy a ser lo más escueto posible Pero sin dejarte ningún tipo de duda Primeramente me gustaría pedirte un favor Cuando terminemos este vídeo Agradecele por favor a la persona que te lo ha enviado Porque para esa persona tú eres muy importante Muchas personas nos preguntan el por qué el multinivel Y mi contra pregunta es ¿Por qué no? ¿Por qué no el multinivel? Podemos decir que está basado en dos columnas Primeramente se vende unos 2 billones Se facturan 2 billones con B De dólares durante cada año En este tipo de negocios Y hay millones por todo el mundo De personas trabajando codo a codo Con nosotros en diferentes empresas De multinivel Así que imagínate Qué fortaleza se siente Cuando uno habla acerca del multinivel O del network marketing Ahora compáralo Con el trabajo cotidiano Del día a día En la era en la cual vivimos Y precisamente nos estamos acercando Más y más a este sistema Que le llaman contratos globos ¿Por qué? Porque en cualquier momento Te estalla en la cara Y te quedaste sin trabajo O sea, hoy día No hay ningún trabajo fijo Mis padres me decían Desde pequeño Nunca tenga Los huevos de oro En la misma canasta Claro, específicamente Ahora Eso lo veo Mucho más claro Permíteme contarte De lo que se trata Nuestro negocio Essence ¿De qué consta? ¿Cómo ser parte De este negocio? Y la pregunta del millón ¿Cuánto me va a costar? Déjame comentar Primeramente Que Essence Es una empresa En la cual La central Está erradicada En la República Checa Por lo tanto Está en la comunidad europea ¿Qué quiere decir eso? Que pasa Todos los controles De calidad De exhaustivos De la Unión Europea Y eso es Ya decir Mucho Empezó en el 2011 Por lo tanto Ya tiene sus años De bagaje Y está Tiene sedes En más de 15 países Europeos Y uno Africano No solamente eso Está vendiendo Sus productos A más de 25 países De la comunidad europea Con otras aspiraciones Hace nada Una semana La empresa Tuvo su kick-off Una reunión grande De líderes En la cual Se nos estuvo mencionando De que Essence Tiene dos proyectos Ahora En los próximos años El primero El primero es Entrar En algún país Asiático Y el segundo Cruzar el charco Para por fin Abrir el mercado Sudamericano Pues para comenzar Me gustaría decirte Que el inscribirte En nuestra página De Essence No tiene coste Alguno Es gratis Sí, sí, sí Has escuchado bien No tiene ningún Coste Alguno Y cuando Entres Y te inscribas Y pongan bien Tus detalles Todo lo que te piden Tus datos personales Te va a ser Dos preguntas Primero ¿Quieres realizar ¿Quieres hacer De Essence Algo serio? No solamente Vender productos Sino crear equipo O por otro lado ¿Quieres solamente Ser un cliente O clienta VIP Y por lo tanto Recibir tus productos De primerísima calidad A un precio Más bajo ¿Quieres decir esto Antonio? Que si tú eres Cliente VIP Después no vas a poder Ser distribuidor No Ni mucho más lejos De la realidad Lo único que la empresa Lo que nos quiere es Mandarte información La cual no es Apropiada para ti Por eso Podemos decir Que desde que Ingresas con nosotros Vas a obtener Primeramente Unos productos De primerísima calidad En total La empresa Tiene ya más De 1800 productos Y vas a obtenerlo Hasta un 50% De descuento Dependiendo De las ofertas Que haya Cuando tú ingreses Porque hay Ofertas semanales Y después Hay otras empresas Permanentes Pues Durante todo el tiempo Mensualmente Un 50% Segundo punto Ya has probado El producto Has olfateado Has olido El producto Y te ha encantado Por lo menos Por lo tanto Ya te sientes cautivado Y ahora tus vecinos Tus amigos Tus amigas Te dicen ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás comprando? Bueno Al recomendar Los productos Obtienes Obviamente Una ganancia De venta Directa Y al hacerlo Y al hacerlo La empresa Te va a bonificar De dos formas ¿Cómo me va a bonificar Otra vez de nuevo? Sí Porque estás Haciéndole publicidad A los productos Y ellos Se lo están ahorrando ¿De qué dos formas Te va a bonificar? Primero Vas a recibir Un cashback ¿Qué es eso El cashback? Podemos decir De que es una Bonificación De compra Y es una Bonificación De compra De un 20% Imagínate O sea De todo lo que tú Estás comprando Tú recibes De vuelta Un 20% Que lo vas a recibir Directamente En tu wallet O tu monedero Para poder obtener Más productos El día Que tú quieras Pero es que además Como esto Se incrementa Tu pedido personal El volumen sube ¿Qué ocurre? Cuando tu volumen sube Dependiendo De diferentes rangos Pues tú vas a recibir Comisión De parte De la compañía Essence Tercer punto ¿Te gusta lo que haces? ¿Y quieres tomártelo Más en serio? ¿Quieres crear Un equipo de trabajo Como la persona Que te ha enviado Este vídeo Lo tiene? Bueno Adelante Vas a tener Todas las herramientas Necesarias Todas las posibilidades Habidas Y por haber ¿Cómo funcionaría Este plan De compensación? Vamos a dejar Que nuestros Amiguitos De la pizarra Animada Nos lo muestren Así que Adelante Vídeo Te la pizarra Te la pizarra Gracias por ver el video. 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 Gracias.